ya hola que tal yo soy Tito Enchante yo... hola que tal yo soy Tito Enchante yo soy Augusto Vera mi nombre es Miguel de nombre mire te vas a ir de verdad hola que tal yo soy Tito Enchante yo soy Miguel Córdoba y yo soy Efriko Pobre y nosotros somos sangre de vlogs nosotros sangre de vlogs y nosotros somos sangre de vlogs sangre de vlogs primero agradecerles porque estamos viendo que en los últimos videos de verdad ha habido estado el apoyo ahí la gente compartiendo, comentando si quieren saludos porque ya nos están pidiendo varios comenten en este video abajo y los que comenten abajo en la pagina van a tener saludos en el próximo video en este todavía no vamos a ahondar y bueno el día de hoy ya no vamos a hacer reto ni nada porque la verdad es que la lluvia nos ha nos ha cagado, literalmente es un reto es un juego es un juego reto que probabilidad que probabilidad donde donde no 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 Y claro, los que vimos hace un momento, el que dice el mismo número del otro equipo, lo cumple. Cuando se acumula la suerte, los dos dijimos el 2, ellos dijeron el 2, tuve que cumplirlo con esa mano y te acabo. ¿Qué no está? Amo está caliente. ¿Ya? ¿Qué probabilidad hay de que te metas una media de nuestro equipo a la boca? Y toda. Se lo meten toda la media. No, no metan. Por 5 minutos se lo meten a la boca. 5 minutos. 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué probabilidad hay de que te laves la cara con jabón y parpadees 5 veces? 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 10. Acá estamos en la preparación de lo que van a ser los All Shots Con la música single made Falta el segundo, falta el segundo El amor me borracho Calabazo de noche La marida Que probabilidad hay De que le escribas a tu ex para salir en una hora Escribirle Para que salga en una hora A tu ex Puta que huevo De que somos así en realidad mía Si Que probabilidad hay de que Hagas cargaras con el agua que me lave la boca Asi dice Si Uno, dos, tres Uno No, no, no Uno, dos, tres Uno 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 Dos Dos FAT Esto es como no hecha sopas o comimiento O ya, ve al toque Ya, ya Esa agua echa de acá ¿Qué? 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 ¿Oye yo estoy muy preocupado? ¿Ya? ¿Para qué grabamos? ¿Tranquilo? 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 ¿No vas a terminar de llave? ¡Qué asco! ¡Conchas humanas! Oye, Mario, comente a quién le busqué ¿Qué retos tuvo más pajas? ¿Qué probabilidad hay de que mastiques un huevo? ¿Se te mete en el huevo? No, 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 no Ya, ya 1, 2, 3, 2 ¿Lo dijo después? Ya, no, no No, 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 no Perdido, perdido, perdido Porquería esta, mi equipo Y ahí está Si te cae de la boca todo, pierdes No lo botes Ya ¿Mastíganos? No, 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 no No, no, no De nuevo ¡No! No me escro! No me escro! Ya, escúchame No puedo escrobar la boca No puedes escrobar la boca ¿Puedes escrobar la boca? ¿Puedes escrobar la boca? ¿Puedes escrobar la boca? ¡Otro bobo! Bueno gente, espero que les haya gustado el video Fue algo distinto No podíamos grabar los retos por lo que la lluvia nos iba a impedir Y dudamos a grabar toda la cámara Pero no queríamos dejarlo sin video Y creo que este es un video como que de fútbol, porque se ríen Ustedes se ríen, nosotros sufrimos, pero ustedes se ríen Aquí no se nos apoyan, no se nos apoyan Así que ya saben, espero que les haya gustado y que hayan divertido con su sufrimiento Que se hayan divertido Y que dije yo, era mi amor No, soy aquí ahorita, metíteme nada, pero vamos a salir Que me encuentras ¡Suscríbete!